Antena Aragón Lo contamos a continuación en los sumarios La criminalidad se dispara en Aragón Los sindicatos policiales piden más medios y más policías ¿Estamos seguros? ¿Cuáles son los delitos que más han aumentado? El fracaso escolar entre los chicos casi duplica al de las chicas Uno de cada seis chicos fracasa en sus estudios ¿La falta de referentes masculinos en el aula puede ser el motivo? ¿Cómo casa esto con las campañas de Irene Montero sobre la nueva masculinidad? Rusia habla de Tercera Guerra Mundial al conocer los planes de paz de Ucrania Putin presionado para llamar a una movilización general en Rusia ¿La retirada del ejército ruso de parte de la Ucrania conquistada pone a Putin contra las cuerdas o no? A continuación en Antena Aragón Son algunos de los temas que vamos a tratar como les contamos Para ello buscamos con tertulias, con tertulias que tengan la capacidad también de aportar esa visión Esa parte que todos ustedes seguro también en el día a día van comentando En tertulia familiar, tomando un café con los amigos en el bar O por qué no, en cualquiera de las cuestiones y medios de comunicación que ustedes van siguiendo Bien, con nosotros hoy dos comentaristas de excepción Por un lado presentamos a Pilar de la Vega Buenos días señora Vega Bueno, para todos aquellos, seguro que les suena Ella ha estado dentro de la comunidad educativa Forma parte de la Universidad de Zaragoza Ha formado también, ya ha sido directora provincial del Ministerio de Educación y Ciencia Fue nombrada consejera de Educación y Cultura Presidenta también de entidades como UNICEF Bienvenida y gracias por acudir a esta tertulia Cuando este medio de comunicación lo solicita, bienvenida Y también a su lado, quien también va a debatir y va a estar con nosotros lanzando opiniones Ella es Rosa Plantagenet, buenos días Buenos días a todos Bienvenida Rosa también ha formado parte activa en este caso en las Cortes, en la gestión política Y en estos momentos dirige, bueno, pues uno de los centros de empleo en EFES, Zaragoza Dinámica En nuestra ciudad, bienvenida Gracias Si les parece, hemos lanzado esos sumarios para contarles un poco de qué vamos a hablar Y vamos a empezar por la criminalidad Escuchen, vamos a ver ese vídeo y vamos a contextualizar la primera de las temáticas Aragón ha registrado en el primer semestre de este 2022 más de 23.000 delitos penales Un aumento del 24% respecto al año anterior Destacan el aumento de los ciberdelitos, las lesiones y riñas en la calle El sindicato CSIF pide más policías locales y más medios para hacer frente a este aumento de criminalidad Y el Ministerio de Interior alerta además del crecimiento generalizado de riñas tumultuosas ¿Qué está ocurriendo en nuestras calles? ¿Estamos seguros? Lo contábamos ayer, es un estudio que lanza el Ministerio de Interior Está publicado con respecto a los datos del último semestre Y CSIF, por ejemplo, reclamaba en este caso más policía local, al menos en nuestra ciudad Pero es que no solo acaba aquí el tema, señoras Es que además, bueno, nosotros recibimos a través del canal de Twitter de Diego Aragonés Preocupación en ciertas zonas de la ciudad, que no vamos a nombrar Con un aumento, en este caso, bueno, de acciones violentas Ayer, por ejemplo, en CSIF nos contaban, ¿no? Por porcentajes, que después analizaremos con ustedes Bueno, entre robos con violencia o entre riñas, ¿no? O entre acciones tumultuosas ¿Ustedes tienen esta sensación? ¿Tienen la sensación de que en Zaragoza y en Aragón, ¿no? En estos últimos seis meses ha habido un aumento de criminalidad, señora La Vega? Bueno, a mí me sorprenden estos datos, ¿eh? Porque tradicionalmente la ciudad de Zaragoza y Aragón en su conjunto Los datos quedaban eran bajos Bajos en comparación con el resto de los territorios de España Porque yo fui delega del gobierno también Entre las cosas que he sido Hasta en 96 que volví a las aulas Y ya no tuve ninguna representación institucional Excepto lo que tú has planteado de UNICEF, que es distinto Pues los datos eran muy bajos Y siempre se tenía como elemento fundamental de la ciudad la baja criminalidad Entonces me sorprenden muchísimo estos datos No los niego, pero me sorprenden profundamente Porque me parece un aumento muy grande Si esos datos son ciertos Pues hay que preguntarlos por qué Porque cuando tienes un dato Tienes que preguntar las causas de ese dato Para paliar y proponer situaciones para mejorar ese dato Entonces creo que es importante saber Dónde aumenta la criminalidad Dónde está la violencia mayor En qué territorios de la ciudad puede estar Porque suele ser la ciudad y no el medio rural Y si es la ciudad habría que ver en qué lugares de la ciudad Y qué políticas se podrían hacer Desde la delegación de gobierno Evidentemente en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza Policía local y Policía nacional Para evitar las causas de esa criminalidad Evidentemente para que las personas que viven allí no la sufran Pero la clave es evitar las causas ¿Por qué se produce esa criminalidad? Si son gente joven Si esa gente joven es que están fuera del sistema Si no están escolarizados Si no tienen trabajo ¿Qué sucede? Si son por el contrario Gentes que vienen de otros territorios Y no acaban de integrarse en nuestra comunidad ¿Qué políticas de integración pueden haber? Es decir, fundamentalmente Cuando se plantea una situación de estas Sobre todo con un crecimiento Que me sorprende muchísimo Muchísimo Pues habría que ver las causas De por qué se produce de repente Un rebote de más de un 25% Según decís Me parece un crecimiento muy fuerte Para lo que ha sido tradicionalmente En nuestra ciudad y en nuestra comunidad Vamos a ver Yo, Pilar Me sorprende muchísimo Cuando he visto los datos Y los he estudiado Porque además los datos vienen avalados Por el sindicato de policía local O sea que son datos Que están contrastados Pero no son de la delegación de gobierno Que son la que suele darlos Eso también es que Pero bueno, viene de un informe Pero no, Rosa Es importante que veamos también Qué datos da la delegación de gobierno Bueno Simplemente como Yo creo que es muy importante esto Vamos, yo doy credibilidad Al informe No la niego Pero hay que completarla Porque ellos Ellos, hombre Están en la calle Por así decirlo Y son los que les llegan Todas las problemáticas A mí me ha llamado la atención Lo primero de todo Es que el aumento ha sido Muy grande En muy poco tiempo O sea Has hablado de Hace años Es que Es la comparativa Con el año pasado El año pasado Efectivamente Estábamos en una situación Pandémica y post-pandémica Donde la gente estaba Como más recluida En sus casas Y donde había un control mayor Y es como si En estos últimos semestres O en este tiempo Hubiera habido Como una expansión Y luego Segundo Me ha llamado mucho la atención Que no hablan de Pequeñas Rateros O menudencias Sino que habla Verdaderamente De violencia De violencia Por riñas Por lesiones Y además Sobre todo Con robos Con intimidación ¿Cuáles son las causas? Evidentemente Hay que analizar las cosas Y estoy convencida Que las han analizado O sea Es una opinión mía Porque son gente Que saben Saben lo que llevan Entre manos Al margen Al margen Que también quiero decir Que analizando las causas Estamos ante una necesidad Que ellos reclaman De mayor efectivos Evidentemente El control El seguimiento La coordinación Todo eso Como que va de suyo O sea Quiero decir Si tú tienes un problema Lo que tienes que hacer Es dar los efectivos Pero ¿Cuáles son las causas Que nosotras O sea O que yo veo En la sociedad Que puede ser el germen De toda esta situación? Me ha llamado la atención Que no solamente habla de Zaragoza Es que habla de Teruel Teruel Zona Eminentemente Donde hay muchísimos robos En domicilios Con intimidación Y eso es una queja Incluso de los alcaldes Que yo veo Entonces ¿Qué le está pasando a la sociedad? ¿Qué es la sociedad? Yo no la veo más violenta La sociedad Yo la veo más violenta En las relaciones personales En las relaciones laborales En las relaciones Yo no estoy hablando De gente joven Es solo Porque eso sí que no Sería Vamos que para nada Es un tema de jóvenes Pero es un tema De violencia general ¿Estás hablando De una crisis de valores? Yo estoy hablando De una crisis de valores Yo ahí me acercaría Me van a permitir Vamos a escuchar un audio Precisamente Como bien dice Estos datos Que están sacados De ese balance De criminalidad Del ministerio Que avala a su vez El sindicato De policías locales Con lo cual Cierto es Que puede estar En este caso No dirigido Pero sí llevado A la seguridad Ciudadana Por parte de los policías locales Donde por cierto En esta misma nota Anuncian El próximo 24 de septiembre Una concentración Para subir O en este caso Para pedir Mayor dotaciones En los ayuntamientos Pero también Para pedir una subida salarial O sea Para hablar dos cosas Puntualizo Pero vamos a escuchar Por ejemplo A Alberto Juan Él es policía local En Zaragoza Ayer hacíamos una entrevista Con él Y había un dato Que importante Que daba Incluso Reflejaba un poco Ese aumento de riñas Escuchen En cuanto a las causas Podemos hablar De muchas causas Aquí en Aragón Digamos un déficit Que CESID Lo lleva reclamando Durante muchísimos años Una falta De un desarrollo De la ley De coordinación De policías locales Que es la que Marca los mínimos Y marca y equipara Las condiciones laborales Que estamos pidiendo Más medios materiales Como por ejemplo Implantación de una taser Que es una pistola eléctrica Que es muy poco lesiva Y se podía llevar De medios de dotación En todos los ayuntamientos O unos mínimos necesarios Para garantizar Las condiciones Mínimas En cada ayuntamiento También es necesaria Una mayor colaboración Con las fuerzas Y cuerpos de seguridad Del Estado Lógicamente La criminalidad En general Ha variado Y podemos hablar De que ahora Los grupos organizados De las bandas Emplean una mayor Violencia gratuita Hay una mayor percepción En la calle Y esto Lo hemos Hablado Con gente Mayor percepción En la calle Vale Pero aquí Lanzo Esas dos cuestiones O traigo Estas dos cuestiones Primero El desarrollar una ley Pero segundo También hay un dato Y aquí señora Lavega Además usted Lo ha apuntado Perfectamente Que habla de coordinación Entre instituciones Usted decía Entre sus labores Una delegación de gobierno Una coordinación ahí Y ahí seguro Que tiene también Mucho que aportar Yo no Que quede claro Que yo no cuestiono Los datos Lo que está claro Es que tradicionalmente Todos los años La delegación de gobierno Ha dado unos datos De criminalidad Los datos de criminalidad Los saca fundamentalmente La policía nacional Que la ha coordinado Con policías locales Y el delegado lo sabe Porque todas las mañanas Tenías un parte De lo que había pasado Es una de las cosas Más tristes que recibías Y siempre tenías Un golpazo De qué criminalidad Había habido esa mañana Y te lo contaban Con lo cual Quiere decir Que control había Por eso quiero decir Que me interesa mucho El resultado que dé La delegación de gobierno Cuando lo dé Para que este dato Realmente De alguna manera Se ratifique De qué ha sucedido La segunda cuestión Y ahora voy a contar La coordinación Yo creo que la solución De la violencia Y no digo Que no sean necesarias No se arregla Con más policías Y más dinero A los policías Hay que buscar Las causas Del porqué Lo cual no niego Que demanden Que demanden más policías Pero no es un problema De que saquemos Muchos policías A la calle Sino que sepamos Cuál es la causa Que produce esto Si la causa Que produce esto La podemos mejorar De alguna manera Porque mejoramos Las condiciones De aquellas personas Que están haciendo criminalidad Pues por ejemplo Es gente joven Que está en la calle Pues busquemos la causa Busquemos una alternativa A la causa Simplemente digo esto Lo cual me parece Muy justo Que pidan unas reivindicaciones Llevan una cierta razón Cuando piden Que todos los policías Ganen lo mismo Y hay que reconocer Que la policía local Suele ganar a veces Mucho más que la policía nacional Y eso también Hay que tenerlo en cuenta Con lo cual es muy interesante Porque a veces Plantean que ellos Plantean la policía local Bueno pues Si les oye la policía nacional Les dirá el problema Que tiene la policía nacional Y luego el tema De coordinación Que es clave Y no solamente Por el tema De evidentemente Prever Y políticas de apoyo Y tal Sino también Bueno pues porque Hay una homogeneidad Y una igualdad Pues lo coordina Ahora yo creo Que en estos momentos Lo coordina la de la La comunidad autónoma La comunidad autónoma Que yo creo Que tiene además Una responsabilidad Porque tiene una policía escrita Y luego tiene Una coordinación De las policías locales De los municipios Por ejemplo Ahora mismo Se ha previsto Que va a suceder Con la seguridad En las fiestas del Pilar Y estaban todos Porque la seguridad En las fiestas del Pilar Es de todos Es decir La coordinación De la seguridad Es absolutamente fundamental Es decir Eso sí que estoy Absolutamente de acuerdo Con la reivindicación De los policías Vamos a ver Yo totalmente de acuerdo Si no hay coordinación De hecho yo creo Que uno de los grandes Problemas que tenemos No solamente es el desarrollo De una ley Porque lo de desarrollar Una ley Eso es A ver Es como se hace En el papel Todo está muy claro Exacto Es como se hace Tiene que haber Coordinación efectivo Tiene que efectivamente Esas reivindicaciones laborales Hay que satisfacerlas No puede ser Que haya un agravio comparativo Como lo hay Con el tema de salarios Que los policías locales Ganen mal Que los nacionales O los autonómicos Las competencias En fin Todo eso hay que desarrollarlo Y tiene que haber Una organización Pero a mí Lo que más me llama La atención de esto En esta conversación Que nosotros mantenemos Y en este estudio de opiniones Es que ¿Quiénes son los importantes? Los ciudadanos Aquellos que tenemos Con nosotros Con las instituciones O los cuerpos De seguridad de estado Proteger Ese persona mayor Que está en la casa Y que le pueden entrar En su domicilio Esa persona Que va a una fiesta Y que se entra Y entra en una violencia Y que tiene una riña Entonces Todo eso Eso es lo que nosotros O sea Tiene que La sociedad Proteger A ese ciudadano A la ciudadana Y yo creo que Tenemos causas Las causas La delincuencia Aumenta Rosa Un matito Una profesora de historia Sin seguridad No hay democracia Totalmente El elemento fundamental De la democracia Y los estados Que no tienen seguridad Son los estados Que tienen un fallo Democrático Y si no podemos ver Muchos estados De países africanos Que al fallar la seguridad No tienen Simplemente un matiz Como profesora Que tienes totalmente Y te doy totalmente La razón Entonces ¿Cuáles son las causas? Y hay una crisis de valores Ahora mismo Todo Todo Hay una violencia Pero ¿De dónde viene La primera violencia? Si es que Subes al telediario Y ya estamos viendo La guerra de Ucrania Como algo normal Ahora hablaremos de eso Ahora hablaremos Pero se está promoviendo La violencia Desde muchos sitios En vez de promover Unas relaciones Sociales Mucho más Bueno Pues de respeto Al individuo Queda claro Y de libertad Vamos a cambiar de tema Vamos a hablar también De un estudio Que nos ha llamado la atención Vean ¿Faltan profesores masculinos En nuestras aulas? ¿Es esta la causa De que haya Un mayor fracaso escolar Entre los chicos Que entre las chicas? Un estudio Del Think Tank Esadecpol Así lo indica La falta de referentes masculinos En las aulas Conducen A una mayor tasa De abandono escolar De los chicos Es La mayor de Europa En el año 2021 El 16,7% De los alumnos Abandonó los estudios De manera prematura Un porcentaje Que en el caso De las chicas Fue Del 9,7% ¿Se deberían fijar Cuotas masculinas Entre los profesores? Ya estamos Pues con alguna noticia Que puede ir dirigida Pero cuando leo Y veo que ese estudio Lo difunde Esade Ahí es donde yo ya Digo automáticamente Esto tiene que ir A mi consejo De sabias Mis consejos De sabios Un 17% De chicos Deja prematuramente Los estudios Es el más alto De la Unión Europea Frente a un 9,7% De chicas Y dicen Además O este estudio señala Que es porque Faltan profesores varones Señora de la Vega Si hablamos De infantil En infantil Mayoritariamente Son mujeres Si hablamos De primaria También Es decir Si hablamos De secundaria Ya no Y si hablamos De formación profesional Tampoco Es decir Depende mucho De los niveles Que estamos hablando Y si hablamos De la universidad Pues tampoco Si hablamos De algunas carreras De humanidades Pues si habrá Más mujeres Pero si hablamos De carreras tecnológicas Habrá más profesores Hombres Es decir Es que depende De qué etapa Educativa Estamos hablando ¿Qué es importante El referente? Sin lugar a dudas El referente Es importante No solamente Porque yo quiero ser Como esa persona Sino que es la persona Que yo admiro Y quiero estudiar Lo que esa persona Representa para mí Y admiro Yo tengo una hija profe Y es profesora No por mí Es por mi madre Porque mi madre Era una maestra excepcional Y admiraba a mi madre Quería a mi madre Y se hizo profesora De infantil Fundamentalmente Por mi madre No por mí Porque si no por mí Habría ido A niveles secundarios A la universidad Como su padre Entonces era Especialmente infantil Es decir Que los referentes Son muy importantes Sin lugar a dudas Para tomar una decisión Pero El fracaso escolar En este país Que es el de los más altos Sin lugar a dudas Que está bajando un poquito Tiene mucho que ver también Con el modelo educativo Que estamos implantando Y cómo no ayudamos A personas que tienen dificultades A superar Esa situación Y tiene mucho que ver Con que hay que buscar Fundamentalmente El apoyo A los que tienen más dificultades Tanto desde el punto de vista socioeconómico Como desde el punto de vista educativo Y eso se llama apoyo Refuerzo Programas tutorizados Especialmente Porque habría que decirle a ESADE Que donde está mayoritariamente El fracaso educativo Es en las clases sociales Más desfavorecidas Hay una gran diferencia No solamente en los niveles educativos Sino en el fracaso Entre determinados centros educativos Determinadas familias Determinados centros Y determinadas familias La clave fundamentalmente Está aquí No está en el hombre Mujer Porque si quieres Te saco un informe De UNICEF Que dice que a nivel A nivel español Y a nivel mundial El gran problema Lo tienen las chicas Frente a los chicos Es decir La pérdida De capacidades Y de resultados Es peor De las chicas Que el de los chicos Por lo tanto Es muy complicado Desde ese análisis Sacar unas conclusiones Sino que habría que sumar Muchas más Muchos más datos Para llegar a una conclusión Sobre eso Desde mi punto de vista Bueno yo a mí Hay una cosa Que me llama Poderosísimamente La atención Cuando ves La media europea Y ves que España Está la penúltima Antes de Rumanía En fracaso escolar Algo estamos haciendo mal Quiero decir Que si nos supera Croacia Eslovenia Grecia Irlanda Entonces ellas Tienen más éxito En el proyecto educativo O como educan Y nosotros estamos La última de la cola Algo hacemos mal Fracaso escolar La diversidad de género Es un tema que Creo que decir También va ligado Al tema evolutivo Pero donde verdaderamente Es la causa generalizada Es porque fracasan Nuestros chicos Y en estos datos Fracasan Yo ahí voy a decirte Efectivamente Los más que fracasan Son los Las clases Socioeconómicas Más Desprotegidas Pero vamos Pero eso es como Para todo Porque tienen Sus padres No tienen trabajo Porque su madre No se atiende de ellos Porque se tiene que ir Porque no hay dinero Porque no les pueden poner Clases particulares Extraordinarias Porque no se les puede Poner refuerzo Pero eso es Para casi todo O sea Todo lo que es Socialmente económico Los más afectados Son ellos Pero lo cual no quiere decir Que los de mayor nivel económico No estén fracasando ¿Y dónde viene la causa? Yo me atrevo a aportar Porque hemos sido un país Donde tenemos gente Que trabaja muy bien Es más Exportamos talento Nosotros tenemos gente Médicos Que se van a trabajar A Suiza A Irlanda A Alemania Y están trabajando Y están dando Muy buenas ¿Por qué fracasamos? Yo creo que El sistema educativo Pilar Ha sido un fracaso En estos últimos años Y los responsables Son los gobiernos Y no puede ser Que en estos momentos No se valore El esfuerzo El trabajo Las horas El trabajo individual Y todo sea A base de Y algo que es muy importante Que sea El esfuerzo Personalizado Las horas De trabajo Y de estudio Esto no es ley educativa A mí Yo ahí A mí generalizar No me gusta No, a mí tampoco Ni en educación Ni en casi nada Las generalidades Bueno, veo los resultados Las generalidades Yo creo que tienen Bueno, pues El problema De que con ellas Se puede hacer Mucha demagogia Generalizar Es hacer mucha demagogia Entonces No me gustan Las generalidades Este país En los años Desde la democracia Hasta la actualidad Lo que ha hecho Es una educación Obligatoria y gratuita Para todos los ciudadanos Cosa que no tenía Una educación Que en estos momentos Se está incluyendo De los dos Hasta los 16 años Lo cual me parece clave Un cambio De este país Sociológicamente Hablando En relación con el tema De la mujer Ha sido la posibilidad De la igualdad educativa Un cambio fundamental Ha sido que la educación Del medio rural Y el medio urbano Sea semejante Con lo cual La política de calidad Medio rural Medio urbano Y este país Tiene unos fallos Sin lugar a dudas Ha tenido Tuvo un comienzo En el tema De la formación profesional De muchas dificultades De arranque Ahora parece que está arrancando De una manera Más en colaboración Con las empresas Lo que se llama La formación dual Y este país Ha tenido un problema serio Y sigue teniendo Un problema serio En unos niveles Muy determinados Que además se contemplan Es decir En la repetición En primaria Que se ve clarísimamente Porque se repite En los últimos cursos De primaria Ese es un problema De repetición Y ahí empieza el fracaso Se sabe que colegios Y cómo y de qué manera Porque los estudios Están hechos Y luego hay un problema Complicado de fracaso En la secundaria No se termina la secundaria ¿Por qué no se termina la secundaria? Que es uno de los acuerdos de SADE A lo mejor se van más alumnos Y se fueron más alumnos Históricamente Cuando había trabajo Y se fueron más alumnos Cuando había trabajo Y sobre todo Te voy a decir Qué comunidades Por ejemplo Se fueron comunidades turísticas Porque ganaba infinitamente más Chico que salía Sin que él Que continuaba estudiando Incluso se presentaban Delante de las puertas Y les decía Mira tonto Tú sigues estudiando Y yo ya tengo un coche Porque él tenía un trabajo Y se iba Cuando paró Cuando hubo paro Ya no hubo tanta Pérdida de gente ¿Cuál es la clave Fundamentalmente? La clave no es el fracaso De todo el sistema Es hacer recursos suficientes Fundamentalmente En los niveles de fracaso Que son los niveles Fundamentalmente De terminar secundaria Y por eso hay que hacer Políticas compensatorias Muy específicas Para esos niveles Y eso es la clave De la cuestión Esas políticas significan Formación especial De profesorado Significan dinero Significan menos alumnos Por aula Y significan apoyos específicos A esos alumnos Para que no fracasen Si haces todo esto Recuperas ese proceso Si no lo haces Claro Si no lo haces Dejas una bolsa ahí ¿Está claro esto? Ahora bien Los datos de fracaso Han disminuido un poquito En los últimos años Que yo sepa Ahora mismo los datos No me los sé Porque en memoria no me los sé Pero han disminuido De lo que estaban A lo mejor también dicen Que ha disminuido mucho Por el tema de la pandemia Yo no lo sé Porque la pandemia Lo que ha hecho Realmente es Hacer mucho refuerzo educativo Para niños con dificultades Bueno yo ahí estoy totalmente Siento disentir De lo que dice Pilar Porque Pilar siempre pone Pone el foco En lo que tienen que hacer Las políticas El dinero El refuerzo exterior Y yo pongo El foco En el individuo A mí me parece Que si el individuo El alumno Desde que entra En la guardería Hasta que acaba Sus estudios Y tiene su itinerario No se le inculca No la instrucción Que pueden ser Las matemáticas La lengua La historia Sino esos hábitos Esa capacidad De esfuerzo Ese entrenamiento Esa saber Que tiene que Esforzarse cada día Y cumplir una determinada Y saber Que tiene que hacer Sus tareas extraescolares Que tiene que hacer Sus deberes Que el ocio Y el tiempo libre Está limitado Todo eso Esa especie De cultura Del esfuerzo Que yo Vamos defiendo Y que creo que es así Y que esta sociedad La ha abandonado Frente a una cantidad De consumismo Y que luego Me lo den todo Hecho Y que sean los de demás Los que me enseñen Que sean los de demás Los que tengan que darme Todo mascao Y no sea yo Yo La que tengo que extender Que tengo que sacar Esto adelante Y soy yo Esa cultura No sea inoculado En A mí me parece En los estudiantes Y en los Gente joven Ni en los padres Yo ahora mismo Vamos Tengo cuatro hijos Hemos educado todos Y me sorprende La diferencia De lo que dicen los padres Ahora De lo que decíamos Los padres Nosotros Cuando estábamos Con los hijos Ahora Siempre Nos tienen que dar Todo hecho Nos tienen que dar Los apuntes Nos tienen que Nos tienen que aprobar Nos tienen que No, no Tienes que aprobar Tienes que estudiar Tienes que estudiar Tienes que estudiar Hay una frase Muy bonita También Cuando te he dicho Que sin seguridad No hay democracia Hay una frase Muy bonita Que dice Que educa A un niño Lo educa Toda la aldea Si Pero van pequeñas Una educación Que es decir Toda la aldea Es decir Toda la comunidad Que no educa Exclusivamente El padre y la madre Sino que educa A la sociedad Porque en tu casa Está un tiempo Y en la sociedad Está otro Y en el colegio Otro Yo Rosa Soy profesora Y lo que he sido Generalmente es profesora Del año Del año 83 Al año 96 Tuve responsabilidades Instucionales Mayoritariamente En educación Pero en el 96 Yo era catedrática De historia Y volví Y empecé Siendo catedrática De historia En el instituto de Borja Con lo cual Yo sé Lo que es un aula Rosa Y yo sé Lo que en un aula Se enseña Lo que en un aula Se exige Y lo que se le pide Al alumno Que haga Y yo he calificado A buenos alumnos Porque han tenido Buenos resultados Porque han trabajado Es decir Yo niego la mayor Que los profesores No pidamos Que los alumnos Trabajen Y que los alumnos Esfuercen Lo único que te explico Que hay una situación Que no es la misma Por ejemplo Yo fui profesora en Borja No es la misma Mis alumnos de Borja Que los alumnos Cuando estuve en el portillo Que empezaba a haber problemas De mi clase Había rumanos Había ya magrebis Había situaciones complicadas Una alumna me dijo Que no se sentaba junto A una chica Que se le había prohibido A su padre Porque el portillo Era distinto Que cuando llegué El Miguel Catalán Totalmente distinto Entonces te digo Que hay que hacer Políticas educativas Evidentemente Que están unidas A la situación De cada uno de ellos Porque si tu teoría Es que Sálvese quien pueda Se salva Eso sí que no Porque si tu teoría Es del individualismo Tu teoría es De individualismo Perdón Individualismo a tope Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda ¿Sabes quién se salva? No, no, perdón No es cierto Has trajido Mi discurso No, no Simplemente En la instrucción Hay que enseñar Matemáticas Historia Y de lo que haya que dar Pero además Hay algo Que es lo que carece Esta sociedad Es inocular Unas actitudes Y unos valores Dentro del individuo Para que pueda llegar A formarse Es difícil Que una persona Y nos está pasando Que no pueden entender Por ejemplo Un texto Porque no han aprendido A leer Y no han aprendido A leer No han aprendido A leer Porque no han estado Mucho tiempo Esforzándose en la lectura Porque además A lo mejor Veían todo en pantallas O sea Hablo del esfuerzo Individual El decir a los chicos Y a las chicas Que cuando se empieza Como nosotras Nos cuesta un esfuerzo Trabajar Sacar adelante Levantarte por la mañana Esos son valores Que sé Por supuesto Que sé Tú Los educas Con el ejemplo Pero los educas También en esa repetición De hábitos Y de esfuerzo Mira a mí Me impacta Me impacta Tengo que decirlo Es Carlos Alcaraz O Nadal Vamos a ver Se esfuerzan al límite Trabajan al límite Te hacen al límite Yo he tenido muchos alumnos Que se han esforzado al límite Y han trabajado al límite Y muchos alumnos Y muchos alumnos Que han salido Del medio rural desfavorecido Han sido la primera generación universitaria Son profesores estupendos Son jueces Son médicos Con lo cual Yo Rosa No estoy de acuerdo contigo No estoy de acuerdo contigo Han salido Se han esforzado y han salido Yo no estoy de acuerdo contigo Estamos hablando del fracaso No de los que salen Los que salen Tienen esas aptitudes Bueno dejamos aquí esta cuestión Que tengo que hablar de una última Que me interesa mucho Porque estamos en el mes 7 Ya en el mes 7 de la guerra Vean Escuchen Rusia habla de tercera guerra mundial Al conocer el plan de Ucrania Para un alto el fuego Tras 7 meses de conflicto Rusia vive Sus peores días En la guerra de Ucrania La contraofensiva ucraniana Ha tenido éxito Las tropas rusas Viven Sus horas más bajas Y el gobierno De Zelensky Recupera Terreno en el sur Y el este del país Voces importantes en Rusia Como el presidente Del partido comunista Exigen la movilización general Ante lo que temen Sea una derrota histórica ¿Es así? ¿Cómo reaccionará Putin? Se lo preguntamos A nuestras contertulias de hoy Bien Pues Lo decimos Hablamos precisamente De esta cuestión Estamos A punto de cumplir 7 meses Desde el inicio de esta guerra Y la noticia En el día de hoy Pasa también por el presidente chino Xi Jinping Que ha salido de su país Por primera vez Y ha sido de más Por primera vez desde la pandemia Para reunirse con Putin En fin A mí me gustaría Terminar la tertulia También con una reflexión Sobre todo porque Después de la última ofensiva Lo que nos lleva a los medios O lo que nos llega Desde ahí Que ya saben que esto De informar en tiempos de guerra Es muy complicado Y es para valientes Bueno Es que tras la última estrategia En este clima de entreguerras Se habla de esta cuestión El propio Putin Lo ha puesto encima De los medios De una tercera guerra mundial ¿Ustedes creen Que estamos ante ese periodo De entreguerras? Señora Plantagenet Vamos a empezar con usted Esta vez Sí Vamos a ver A mí la guerra de Ucrania Es algo que para mí Ha sido un shock Yo no me podía nunca imaginar Con la edad que tengo Yo no había vivido nunca Ninguna guerra De una manera tan próxima Y que de una manera Bueno Este señor Putin Entrara Y vamos Bombardeara De una manera Execrable Unas ciudades Y matara Como se está matando A unos ciudadanos Entonces yo Para mí es un shock Personal Lo he tenido Nunca me lo podía imaginar Hablando tanto Que hablamos de democracia Y que hemos defendido La democracia El vivir televisadamente Todos los telediarios Como una cosa habitual Esa guerra de Ucrania Horrible A mí me parece horroroso Esto es un tema Que yo quiero transmitirlo Como sentimiento personal En la guerra Como es una guerra Todo vale Entonces estamos asistiendo Televisivamente A una guerra Entonces los bandos Bueno pues ¿Qué hacen? Lo peor que es matar a las personas Se está ocurriendo Todas las estrategias de comunicación De chantaje De extorsión Yo no sé si es verdad O no Lo que está diciendo Si estamos ante Una tercera guerra mundial Es un farol No es Nosotros no hablamos de este tema Incluso lo verán también En las cartelas Porque ponemos La referencia de los medios En los medios Es cierto que En periódicos De la nacional Digitales Importantes Rusia avisa De que es la situación actual El prólogo De la tercera guerra mundial Y esto lo hemos titulado Lo han titulado Vales medios de comunicación Es lo que nos ha preocupado ¿Ustedes creen Que estamos en el prólogo Yo no me atrevo a hacer Ningún vaticínio Sobre todo sobre este tema Yo creo que Todas las guerras Son malas Estoy absolutamente En contra de todas las guerras Y lo que hay que hacer En estos momentos Con todos mis respetos Los líderes mundiales Es buscar la paz Es buscar la paz Una paz Que nunca Hay ganadores Ni perdedores Sino las paces Negociadas Son difíciles Y ahí Quien tiene más interés Yo creo que está liderando De alguna manera La posibilidad de una paz Es el presidente Macron No sé No sé a quien le interesa Esta guerra Quien está vendiendo Más armas Quien está beneficiándose De esa venta de armas Y no sé Que va a pasar Con la posible reconstrucción De futuro De Ucrania Y quien va a reconstruir Y recordemos Lo que pasó en Irán En Afganistán Y en Libia Cuando se fueron Que pasó Con lo cual Vamos a intentar Por todos los medios Si es posible Buscar alguien Que tenga la suficiente Inteligencia y capacidad Como para parar esta guerra Y negociar una paz Una paz absolutamente necesaria Y eso es lo que a mí me gustaría Lo que realmente va a hacer El señor Putin Pues no lo sé Lo que va a hacer El señor Biden O la señora que dirige Ahora mismo Reino Unido Porque realmente Reino Unido Y Estados Unidos Son los grandes suministradores De armamentos Es decir Lo que van a hacer Pues ellos Nos lo dirán Pero yo Si algo tengo que decir Es que quiero la paz Por encima de todo Porque en la paz En la guerra Desde luego Es increíble Los que mueren Y luego hay una cosa Increíble también Malga la redundancia Y es Los relatos De la guerra Aquí hay unos relatos Que cada uno Nos cuenta su relato Porque el relato Y la guerra Hay una parte de propaganda En la guerra En el relato de la guerra Pero los 400 que estaban En una fosa común No tienen relato Y las mujeres violadas No tienen relato Y los niños sin familia No tienen relato Por lo tanto Busquemos de la manera posible Por parte de todos La paz Por favor La paz Bueno pues poco más Vamos a terminar Con este mensaje Sin duda Que más o menos Estaba claro Que al final Iba a ser la reflexión Del día Con este tema Pilar de la Vega Rosa Planta Genet Gracias Gracias por estar con nosotros En esta tertulia Les espero más veces Porque son ustedes Una maravilla No, 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 gracias Gracias a vosotros Con esta tertulia Con este espacio Donde hemos querido Analizar Estas noticias Que pasan por la actualidad Vamos a terminar Les emplazamos Evidentemente A muchas más tertulias En este viernes Antena Aragón